¡Trabaja con nosotros! En la Escuela Superior de Administración Pública, hemos creado una ruta para la recepción de las hojas de vida de los ciudadanos que quieran hacer parte de nuestra escuela. Primero, ingresa a la página web de la ESAB, www.esab.edu.co. Segundo, dirígete al botón de graduados y da clic. Tercero, en la parte inferior de la página encontrarás la opción Trabaja con nosotros. Cuarto, elige la opción de Recepción de hojas de vida digital. Quinto, diligencia todos los campos del formulario. Sexto, no olvides que todos los campos son de carácter obligatorio. Séptimo, adjunta tu hoja de vida en formato PDF con peso máximo de 2 MB. Octavo, elige la opción Enviar y listo, tu hoja de vida ha sido registrada.